La Voz de la Coba La Voz de la Coba Báilame cumbia, cumbia lorana Ay, báilame cumbia, cumbia lorana Báilame cumbia, cumbia lorana Báilame cumbia, cumbia lorana La Voz de la Coba Báilame cumbia, cumbia lorana La Voz de la Coba Te tiro la loma, cuando los trago Te tiro la loma, cuando los trago El grupo se llega Báilame cumbia, cumbia lo gana Me pito, me tumba, me quito la guana Me pito, me tumba, me quito la guana Tu piel orana, la goza la tubo Tu piel orana, la goza la guana Tu piel orana, la goza la guana Tu piel orana, la goza la guana